A observar por la posición en la que se encuentra, él está muy pegadito en el extremo del arco de Fernández, así es que por la ubicación en la que está, de repente hasta ni siquiera vio que Rabanal tenía incluso la posa. Sí, pero te preocupes, no viene aquí. González, lo espera Malengas, Antonio González, viene Rabanal. Con Doni Neira, Antonio González, Doni Neira, avanza. Juan Carlos Carrillo, viene, lo cruzó Antonio González. Le barra, Antonio González. Lo va a buscar, lo desequilibra, claro que sí. Pedro, no queremos que se vuelva loco. La escena, aquí está el servicio de Moiciela, la escena, va corriendo Fernández, va corriendo González, hurtado. Espacio para la contra, crema, pero también se le puede ir encima, lo rojo. Miguel Ángel Torres, Antonio González, quiere presionar Boloñez. El duelo, hasta el momento, el de Antonio González con Johan Vázquez, Candelo. Pero no se comió la maga de Duarte, después se complicó. Y va el Chucho Chávez, sigue Chávez, llega Antonio González para corregir. Sigue de cerca el juego, Héctor Pacheco. Jugará desde el fondo, Diego Peni. Sacó la mano de Miguel Fernández, insiste Juan Diego González Vigil. Recuperó Antonio González, tuvo el empaque Boloñez y Alberto. O intenta manejarla en universitario Antonio González. Pasó González para sorprender. Esta pinta bien, estaba mal parado Melgar. Decía Gareca, Bobadilla está hablándole todo el tiempo en línea. Y luego, Paldito Vera, el asistente de Bobadilla, ex Melgar. Ceballos, Antonio González, que salió de la barrera para recoger esta pelota. El vagón. Hice la luz aquí en el Nacional. La pierde y nos traza. Y ahora está atacando González. Le hacen un pan con muy, muy... Antoñito González tira libre para el Eze Martín. ...de parte de Churliza. Y sale la U otra vez con Doni Neira. Reiner. Antonio González. Quiere pasar Antonio González. La espera del Malingas. Abierto por la derecha está Miguel Ángel Torres. El Malingas de una para el Baratenemás. El apoyo es con Carlos Fernández. Se muestra Montaño. Ha cortado Antonio González. Montaño. Y Joel Herrera. Comienza a mostrarse Montaño. No fue bueno el servicio. Cortó Antonio González. Ha pitado. Percy Rojas. Con Reiner. Ahora Antonio González. Tiene ganas de darle al arco. Le pegó al arco. Seguro para controlar Manuel Heredia. También el capitán. Pinta, ya te pregunto, Pedro. Por la reacción en el banco de la U. La pinza. Antonio González cortó lo ganó. Soy todo oído, Pedro. Lo haces. Media. Tarifa única de Movistar. La quiere Doni Neira. Va Antonio González. Sigue Antonio González. Falta el Ovatón. Es la cuarta en el partido. El Goyo Bernal es universitario. La tiene el Goyo. Antonio González la pide Doni Neira. Se anima Antonio González. Sigue Antonio González. Pasó Rabanal. Llega Montaño. La cuidó bien Antonio González. Araujo. Con Eri. No se anima. Va Manco. Sigue Manco. Llega Antonio González. Insiste Manco con dos. ¿Para dónde? Tranquilo. El apoyo para Antonio González. Linda para pegarle. Qué jugada. Qué golazo de la U. El vagón está. El mano a mano notable. Qué pase gol metió Antonio González. Sí, créalo. Alianza en la respuesta. La tiene Montaño. Pfeiffer. Va Pfeiffer. Va Pfeiffer. Lucha con Araujo. Aguirre. Va Aguirre de espaldas. Quiere pasar Aguirre. Sigue Aguirre. Antonio González. El Goyo. Rabanal. El maíz. Antonio González.